La empresa Cántabra es una empresa familiar y llevamos 10 o 12 años comerciando productos, trabajamos producto artesano y ya te digo, en la empresa familiar trabajamos a un nivel pequeñito y bueno, empresa pequeña de 15 o 16 empleados. Nosotros estamos encantados de colaborar con el Racing, con la tía Roca y aquí aportando todo lo que podemos y bueno, son unas épocas ahora bonitas para hacer estas cosas. Parte de nuestros productos, pues ya hemos llevado algo de cocina económica y mañana hacemos otra fundación de yogures, arroz con leche y algo también de queso fresco, un poco de los productos que manejamos. Los saludos de Arian Balooa era para recordarles que hasta los 22 tienen tiempo de venir a colaborar con alimentos o con juguetes para los niños. Sorteamos esta camiseta entre toda la gente que viene a colaborar. ¡Os esperamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!